...y el espectáculo aquí en la mañana del CEME. Voy a las calles de la ciudad de Córdoba, lo tengo a Nahuel Granja, un ropero comunitario. Nahuelito, querido, contame. Exactamente, Chelo, aquí estamos junto a Alejandro Toranzo, que hace 22 años que tiene el ropero comunitario y están en estos momentos, bueno, con la colecta que tiene que ver con el frío, con el invierno, por eso ya están, bueno, recepcionando la ropa de la gente con aquellos que puedan colaborar, porque lo llevan al interior de Córdoba, ellos van para la zona del noreste, la zona ahí de Cruz del Eje de la provincia, y para atrás las sierras, son los dos lugares donde asisten a gente con unas necesidades tremendas, lugares donde no llegue el Estado, no llega nadie. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, buen día, Chelo y todo tu equipo. Y bueno, así como lo estábamos comentando, hace 22 años que uno hace esto, ese trabajo social, todos los años empezamos con la campaña de invierno, antes que ingrese el invierno, sabes perfectamente lo frío que está haciendo en otoño, te podés imaginar lo que es en invierno entrar a la sierra. Por tal motivo, empezamos a juntar desde recién nacido hasta adulto mayor, calzado, frazada. Mi teléfono es 3513-014-988 y mi dirección es calle San Marino, 4215 de Barrio Estación Flores. Por donaciones principalmente, porque yo vehículo lo tengo roto ahí. Ahí puede llamar la gente para ver la forma de acercarte la ropa que tenga. Decimos, ropa en buenas condiciones, no es ropa que la gente se saca de encima de la casa porque está rota, porque ya no sirve. Tiene que ser ropa en buenas condiciones, porque ustedes después van seleccionando acá y van armando las bolsas para llevar. Exactamente, exactamente, es así. O sea, yo como siempre digo, yo no lavo, no plancho, ni coso botones. O sea, la ropa tiene que estar en condiciones para la persona que necesite. No lo vamos a hacer sentir más pobre de lo que es la persona a entregarle una cosa que no sirva. Por eso es importante la predisposición que hay en los cordobes y sé que son solidarios en ese sentido y saben lo que es abrigar a un necesitado. Por eso depende pura y exclusivamente de cada uno. Y vos hace 22 años estabas, Alejandro, acá con el ropero comunitario. ¿Qué vas notando? ¿Se ha incrementado la necesidad de la gente o estamos mejor? Y hoy por hoy tenemos más necesidades. Aparte, hay que tener en cuenta una cosa, los sueldos que tienen en el interior, por ahí te dicen, che, pero el empleo de la municipalidad. Sí, pero el empleo de la municipalidad, pero no es el sueldo que cobra el municipal de la capital a uno que cobra del interior. O sea, la gran mayoría vive de planes, ya sean nacionales o provinciales. Es eso lo que tienen. Nada más. ¿Y cuándo piensan ir aproximadamente? Y bueno, la idea es tratar de que en estas semanas entrantes podamos hacer la colecta, la juntada de la mayor cantidad y ya iniciando el mes, ya podamos acercarle la ropa para que la gente ya tenga su abrigo. Bueno, acá están las bolsas ahí, Chelo. Lo que ves es lo que ya ha mandado la gente. En un ratito vienen unas mamás, según me contaba Alejandro, a empezar a hacer la separación de toda esa ropa. Bueno, según edades mayores, menores, también la ropa que sirve, la que no, pero pueden colaborar porque se necesita mucha más todavía. Viene el invierno, una estación muy dura por el frío, así que toda la ayuda es necesaria. Vamos a repetir la dirección, Alejandro, y el número de teléfono. Bueno, la dirección es calle San Marino, 4215, de Barrio Estación Flores, y mi teléfono es 3513-014-988. Gracias, Alejandro, por todo el laburo. Mándale un saludo muy grande a Alejandro, lo conozco hace muchos años, y es un laburo que hace un laburo social muy grande desde el ropero importante de Venera, así que mándale un saludo muy grande, y todo el mundo que pueda vaya a colaborar, porque ahí están haciendo un laburo increíble, y los viajes que hacen muchas veces no les alcanza por la cantidad de gente que va y le pide a Alejandro la ropa. Así que un abrazo grande, Nahuel, gran laburo, como siempre. Bueno, ya volvemos en un ratito, Chelo. Un saludo muy grande. Nahuel Granja desde Estación Flores. Usted sabe que nos contaba, varias veces he estado ahí en Estación Flores con Alejandro, y me contaba que lo que más le cuesta a él es hablar, es recibir a los niños que van solos. Parece una... Parece algo de otro país, de otro mundo. Sin padres, a buscar. Pero es increíble la cantidad de chicos que van sin papás, y no chicos de 14, 15, 16 años, sino estamos hablando de chicos de 6, 7, 8 años, que llegan a la casa de Alejandro, porque lo conocen como un referente social, al 9, 10 de la noche, con estos fríos, a pedirle si tienen algún pullover. Es muy duro. Muchas veces a él le ha tenido que dar el de sus hijos cuando no tienen, porque ya han entregado todo, y es de lo más cruel que le toca vivir. Estamos hablando de Estación Flores, un barrio... Sí, de clase media. De clase media laburante, pero que van y se llegan a esos lugares por... A ver, hay mucha necesidad.